Un día desperté y era más delgada, el día se tornaba gris de nuevo, mi cabello se había ido y tenía adornos en la sonrisa, mirar en un espejo era pérdida de tiempo, mis acciones se volvían frías, la rutina se volvía repetitiva, y los días dejaron de ser cálidos, y existirá un momento en el que solo te quieras ir, que solo querrás que pase el tiempo para averiguar si en algún momento te sentirás diferente, que cada pequeño recuerdo dado en un momento a solas podrás lograr que te sientas más… Por otro lado, aquí va un mejor consejo… Entrega tu vida en amor, no caigas en la tristeza… Cuando todo pasa, solo te queda el recuerdo… Róbale un día el tiempo… Ama, entrega tu amor… Cuando vuelvas comprenderás que fue mejor… Ama y sé… Vive… ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más puedes creer? Cuando el que te ama… Eres tú… Más bona tancha… No. 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 Gracias por ver el video.